Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María, que el hijo divino de ella nacería. El ángel Gabriel anunció a María, que el hijo divino de ella nacería. Ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y Nabil, en la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer, al niño nacer, dicen los pastores. Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. 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 Que ha nacido un niño cubierto de flores.